La verdad, muchísimo orgullo. Cuando vino Ener antes del partido y me dijo que quería que sea el capitán, me quedé mirándolo. Ener, como Ángel, Mena, como Alex, son de los jugadores que me abrieron las puertas a la selección a mí ya hace cuatro años y valoro mucho su amistad. Y que hoy Ener, tengo un objeto así conmigo, sin duda de las cosas más lindas que me pasaron en mi carrera, lo tomo como algo sumamente importante. No es para... Sé que no cualquiera puede llegar a tener ese privilegio de ponerse la cinta de capitán. Así que estoy muy feliz, muy orgulloso. Y nada, trato de disfrutar estos momentos que... Con una sonrisa en el ostre. ¿Estás contento por justamente poder tener esa banda de capitán y que hayan confiado en ti justamente? Sí, por supuesto, porque yo sé que no nací en el país. Sé que la decisión que tomó Eno no habrá sido fácil, pero habrá visto algo en el país.